Juan Carlos Fortilla, desde el centro de Lima. Juanca, ¿cómo va ahí la cobertura? ¿Sigues con las estampas nacionales? Cuéntanos. Sí, acá estamos ahora con, pues, Tondero, ¿no? Sí, ¿qué tal? Buenas noches con todos. Les saluda Anasia de la Academia, al compás de mi Tondero. Son todo el equipo de Tondero, chicos. Al compás de mi Tondero. ¡Y yo soy el resto de Tondero! Bueno, al compás de mi Tondero, alegría. Y me ha llamado la atención, Santiago, este recipiente. Bueno, ¿cómo se llama para que se usa? Cuéntanos un poquito. Bueno, este se llama Ankara. En el norte cosechan esas calabazas grandes. Hay de diferentes tamaños. Lo utilizan también para cosechar, como también llevan ropa al río para lavar. ¿Dónde lo pones? Así, en la cabeza. Y nosotros, este... ¡Puro equilibrio! Bailamos, sí. ¡Puro cabello! ¡Ah, muy bien! Entonces, también... Ya cosechan allá en el norte, en Chiclayo. Y también... También baila sin... Baila sin que se le caiga. También, también. A ver, unos pasitos ahí. Y acá... ¡Eso! ¡Eso! Todas mis chicas usan las lapas, usan las lapas. Mira, ¿qué tal ritmo? Bueno, y hay que tener práctica, ¿no? Para poder dominar. Claro, hay que ensayar, hay que entrenar. Nosotros ensayamos porque también concursamos siempre, y entonces utilizamos en el concurso. Las lapas mayormente llevan comidas para el campo, para los... Bien, Juanca, estamos ahí con tus estampas. Bueno, este... Bueno, lo que se va a vivir acá es una maravilla, ¿no? Porque la verdad acá veo mucho entusiasmo. Sí, en este caso, este... Le agradezco. Un pasito ahí, Juanca, yo creo, ¿ah? Pero gracias al organizador que nos ha elegido a nosotros lo que es la danza Tondero, tratamos de inculcar, incentivar que se está perdiendo esta danza, pero vamos a tratar de alguna manera, pues, que se animen a bailar. Ajá. Bueno, el Tondero... Sí, ahí Santiago me está haciendo barra para bailar. Dale, Juanca. ¿Qué tan difícil es? Entrégate al baile. ¡No! Un paso, un paso, un paso. Un pasito, dale. Ahí. Bueno, el Tondero Norteño, ¿no? Toda la Costa Norte tiene estos bailes. Mira ahí los hombres descalzos, hombres y mujeres descalzos en esta expresión. Campeones de figura, todas las sangres. En Piura, claro. La persona de Santiago que está bailando, me cuentan, ha sido, es campeón de campeones, ¿no? Sí, el director Teófilo Caguana. Piura y Lambayeque, ¿ah? Vamos a llamarlo, ¿te parece? Teófilo, a ver, le vamos a interrumpir. ¡Qué buen ritmo! Teófilo, ¿cómo estás? Maestro, Teófilo. Felicitaciones. Me dice que eres campeón de campeones en este arte, este baile que es un arte, ¿no? Sí, acá, y con mis chicos acá, ¿no? ¿Qué tan difícil es aprender? Pues es muy físico, ¿no? Te veo, estás en buen físico, en buena forma. Sí, acá, ¿no? Se full, se ensayo, con los chicos, ¿no? Acá, ¿no? Es un proceso, ¿no? Sí, poco a poco, bueno, esta danza se baila semisentado, como verán. Semi sentado. Siempre tienen sus estampitas religiosas en el pecho, ¿no? Porque a todo el baile que me hago, bueno, es que se agacharse. Ajá, entonces trabajo de pie. Llegaré, sí, sí, creo que sí la hago, bueno. En todo el baile del inicio hasta el final mantienes esta postura, como dice, corre el gallo de la gallina, es la postura de la gallinita. ¡Qué maravilla! Bueno, es una forma, Santiago, de animarse para mí en practicar estas danzas, ¿no? Tondero, marinera, tenemos tantas danzas. Y sobre todo me llamó la atención que se baila con estos objetos en la cabeza y no, pues no caen, ¿no? Hay que tener un equilibrio importante, interesante, la práctica, además, para poder hacerlo. Todas están haciendo equilibrio, ¿no? No hay truco ahí, ¿no, Juanca? Todas están haciendo equilibrio, ¿no? Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Qué danza van a hacer ustedes? Pestejo. Pestejo. A ver, unos pasitos ahí. Ahí estamos poniendo la música en vivo. Tráeme la guitarra. A lo que es la demostración, propiamente, a los visitantes en este APEC. ¿Qué te parece, Santiago? Mucho colorido, mucha sonrisa, ¿no? Lo que me gusta más son los frutos de exportación que tienen ahí atrás. La palta y la uva, ¿eh? Ajá, la uva que enviamos a China, ¿no? Y que cada vez se envía más. Es uno de los cultivos más importantes del Perú que llega a ese país. Y la palta también, ¿no? Mira, qué espectacular. Al ritmo, mira, acá suena el cajón y ya se comienza a desatar el ritmo, ¿no? La sabrosura, la sabrosura, el cajón llama, ¿no? Mira, 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 ya se han venido los cajones acá. Claro que sí. Acá está ya haciendo el barco. Y la chica está aquí dando la toda también antes de entrar a lo que es el baile en la plaza. Estamos cerquita del Mauri ahí, ¿eh? Eso. Empalmamos. Yo no me pongo a bailar, haría el ridículo, Santiago, la verdad. Está bien, te perdono. Con esa... Te perdono, Juanca. Con ese ritmo, ¿no? Que tienen las chicas. Qué jaranón se armó, ¿eh? Bueno, espontaneidad también porque estos grupos están allí para darte este marco de alegría en la medida que ingresan los líderes al centro histórico. Pero claro, les gusta tanto lo que hacen, ven a una cámara y dicen, nos mandamos una jarana. ¿Cómo no? Mira. Santiago, ¿te parece si vamos avanzando un poquito más? Dale, Juanca, dale. De repente para ver otros bailarines, otras comparsas que se están armando también. Sí, no, solo quizá también decido... Hola, ¿cómo estás? Dale, dale, escuchamos. ¿Tu nombre cuál es? Adriana. Adriana. ¿Ustedes qué danza van a hacer? Festejo también, ¿no? Festejo también. ¿Otro tipo de festejo? Es otra coreografía. Ah. ¿Van a bailar un poquito para nosotros? ¿De repente? ¿Se animan? Sí, a ver. Ahí vamos, bueno. Bueno, esta es la previa, la previa de APEC, la previa de APEC, la previa de la fiesta. Esta es en exclusiva, digamos, Santiago, ¿no? Antes de que salgan a bailar ante los visitantes extranjeros, lo muestran aquí a Latina Noticias. Genial, Juanca. Bien, vamos a regresar contigo, Juan Carlos, en cualquier minuto. Vamos a ver el ingreso del presidente de los Estados Unidos a Palacio de Gobierno. Mira esto. Ahí está. Está, claro, ya la icónica limusina Cadillac que traslada al presidente de los Estados Unidos. Hay una estampa hermosa ahí también que recibe en el hall principal a los mandatarios. Vamos a ver, bajar desde ahí a... Exacto, hay una pareja de... Me parece que es un chalán. Una estampa de marinera tiene que recibir en Palacio al presidente de los Estados Unidos. Está acompañado del secretario de Estado, Antony Blinken. Vino Joe Biden acompañado de su hija y su nieta. La seguridad de ahí está a cargo del servicio secreto. Una comitiva enorme, una delegación. Y ahí baja finalmente el presidente Biden. Próximo también a dejar el poder. Esta ha sido calificada como la última gira del presidente de los Estados Unidos en su gobierno. La última gira que ahí está la nieta de Joe Biden y la hija al lado izquierdo. Los líderes llegan acompañados en muchos casos de sus esposas, de sus parejas, de su familia. En otros casos lo hacen solos. Y finalmente ingresa el presidente de los Estados Unidos. Ahí atrás de él va el número 2 de la Casa Blanca, Antony Blinken. Es una comitiva nutrida. Biden hace un saludo para las cámaras. Es la primera vez que Biden está como presidente de los Estados Unidos en Lima, Perú. Ella es su hija. Al lado derecho del presidente es su nieta. Les decía, ha estado Joe Biden en el Perú, en el APEC del 2016, pero lo hizo como vicepresidente de Barack Obama. Recuerda que ese país cambiará de líder de gobierno en enero y por eso en APEC también se habló mucho de con qué idea llega Trump a liderar la economía más grande del mundo. Llega con una idea proteccionista de cerrar mercados, de subir aranceles, porque todo lo que se discute en Lima más bien es lo contrario. Abramos mercados, bajemos aranceles. Mira lo que va a pasar con el puerto de Chancay. 0% de impuesto a la renta en los primeros 5 años. Ese es el plan en el Congreso. Vamos a ver si eso finalmente se aprueba. Había por ahí una duda de si el gobierno iba o no iba a aprobar, o estaba o no con esta idea de cobrar 0% de impuesto a la renta, las empresas normalmente en el país tributan un 30% de sus ganancias como impuesto a la renta. En este caso hablamos de 5 años sin impuestos.